En relación con la construcción del ramal Diego Rivera Pozuelos, la Secretaría de Obra Pública aseguró que se está esperando el plan de movilidad para Guanajuato por parte del municipio para evaluar la rentabilidad del proyecto, nos informó el Secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda, aunque adelantó que de aprobarse no se realizaría en este año. El proyecto ejecutivo que sí se está analizando es el del ramal que iría desde la autopista hasta Cervera. De todo el enlace de Diego Rivera Pozuelos en este momento se tiene un análisis, la presidencia municipal ahorita nos está anunciando que próximamente nos va a entregar el plan de movilidad de Guanajuato para saber la rentabilidad o no del proyecto. Ese proyecto en este momento no está para ejecutarse en este año. Estamos realizando los proyectos ejecutivos del enlace de la autopista con el Eukerio Guerrero para darle salida a San José de Cervera. Esos son los proyectos que estamos ya trabajando precisamente para bajar el tráfico, la concentración de altos volúmenes de tráfico que tiene la Glorita Santa Fe y sobre todo darle una salida adicional de todo San José de Cervera. La zona sur es de injerencia municipal y la Secretaría no participa en los programas de bacheo. Aseguró que los panistas están haciendo gestiones para construir los enlaces de la autopista al bulevar Eukerio Guerrero y de este al Diego Rivera. No, en esas acciones son directamente de programas que está realizando la presidencia municipal con los programas de pavimentación de la Secretaría de Social y Humana. Nosotros como Secretaría no tenemos participación. Estamos haciendo las gestiones precisamente de estos enlaces, del enlace de la autopista con Eukerio Guerrero y Eukerio Guerrero con Diego Rivera. Esos son los trabajos que estamos realizando precisamente para gestionar estos proyectos de estas vialidades. Sobre la construcción de la autopista Guanajuato San Miguel Allende, nos comentó que la obra sigue suspendida aún cuando ya entregaron toda la documentación pedida. El asunto está en manos del juez. El tema es, lo tiene el juez federal, o sea, nosotros ya hemos ingresado todos los documentos que nos pidieron, se están haciendo algunas otras gestiones jurídicas, pero todo el tema lo tiene el juez federal, o sea. ¿Qué documentos de la justicia? No, son parte de los que están en el juzgado, o sea, ya están todos los documentos del INA, están todos los documentos de la gestión social, es el, la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, el CDI está haciendo otro estudio que lo va a integrar ya próximamente también al juzgado. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.